El que le habla es un servidor, el doctor Javier Palacio Celorio de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Usted puede visitar la página de internet www.gozoypaz.org y encontrará audios, videos y apuntes que serán de suma utilidad para su crecimiento espiritual. Usted puede bajar, copiar y regalar todo el material con toda confianza. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El tema del día de hoy, Ajim, hermanos, es el tema del orgullo, orgullo. Es algo que nos incumbe a todos, es algo que, es un pecado pues que abomina el eterno. Mira, voy a hablar primero de lo que yo he visto en la práctica. Las personas que saben menos, las personas que tienen menos conocimiento en alguna materia, voy a hablar explícitamente. Por ejemplo, en el área de la medicina, que es mi ramo, los médicos que saben menos son los más orgullosos. Los médicos más capaces, los más capaces, son los más humildes. Eso yo lo aprendí conociendo muchos doctores, médicos, rofé, rofé se dice en hebreo, rofé, médico o doctor, rofé. Conocí muchos médicos que sabían muchísimo y eran mucho, muy humildes, mucho, muy humildes. Y los que sabían poquito, eran muy orgullosos, es que quieren disfrazar su complejo de inferioridad con el orgullo. Ahora, el orgullo nos ha robado tantas bendiciones, y lo puedes anotar, el orgullo roba tantas bendiciones, porque el eterno bendice solamente a los humildes. El orgullo es algo que, cuando uno no ha nacido de nuevo, uf, todos pecamos en ello. Quiero que vayamos a Marcos 10.35, Marcos 10.35. El orgullo roba muchas bendiciones, y es, por ejemplo, voy a mencionar frases que, pues, son muy usadas por la gente, y dicen, yo soy más pieza que tú, yo soy más chipocles que tú, así dicen algunos, yo sé más que tú, yo soy más que tú. Entonces, pues, esas personas realmente no saben lo que dicen. Marcos 10.35 al 37. Cuando lo tengan, me dicen, omen, mis amados. Entonces, Jacobo y Yohanan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, More, maestro, querríamos que nos hagas lo que te pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? dijo Yahshua a Hamashiach. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria, Tejila, nos sentemos el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Esto ya te está hablando que ellos, como discípulos, tenían mucho orgullo. Uf, ¿qué podemos decir entonces de nosotros? Ellos querían que cuando Yahweh, Yahshua, estuviera en su gloria, uno estuviera a su derecha, y otro a su izquierda. Y ellos eran discípulos de Yahshua, y habían visto muchos milagros, y habían aprendido muchas cosas, pero no sabían lo que estaban pidiendo. Dice después en el 37, el 38, perdón, entonces Yahshua les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, ser bautizados, con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Yahshua les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Qué les dijo aquí? ¿Qué les dio a entender aquí? Que los iban a matar. Y el bautismo iba a ser bautizo de sangre. En el original hebreo, esa es la idea clara de lo que está diciendo Yahshua. Entonces, aquel que quiera enaltecerse, el eterno lo tiene que humillar para que después lo pueda enaltecer. Pero si es realmente que se humilla. Vamos a Apocalipsis, a Hizgalut. A Hizgalut, en Apocalipsis 19, cuando van a ser las bodas del Cordero, y eso solamente es para los Bené Israel, las bodas solamente son para Israel. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Cuando lo tengan, me dicen, omein. Dice, gocémonos, versos 7 y 8, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Su esposa es Israel, nada más. No es la iglesia cristiana, ya lo hemos ministrado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, de los Kadoshim. Entonces, una persona que no tiene la vestimenta limpia, fina, resplandeciente, una persona que no guarda los mitbots de la Torah, de Yahweh, tiene su vestimenta sucia, no se puede cazar. Esa es la encomienda que nos da el Eterno para poder casarnos con él, con Yahshua. Entonces, nadie se va a poder casar mientras alguien sigue siendo orgulloso, porque el orgullo mancha mucho la ropa, muchísimo. El orgullo, vamos a ver que es un pecado abominable ante los ojos de Hashem Yahweh. Vamos al Salmo 133, Salmo 133. Ayer unos de aquí me decían que qué tan larga sería la barba de ajarón. No sé, pero muy larga, o sea, ellos se dejaban la barba mucho, muy grande, mucho, mucho, muy grande. Ahorita vas a empezar, vas a entender por qué. Salmo 133 dice, ¿lo tienen? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, los ajín, juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de ajarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, fíjense muy bien cómo dice el Paso 1. Todos a una sola voz, Amen. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los ajín juntos en armonía. Pero cuando hay orgullo no se puede, no se puede habitar en armonía, no se puede estar juntos, no se puede estar juntos. Todos debemos ser humildes aquí para poder ser verdaderos hijos del Eterno. En el arreglo personal debemos estar siempre limpios porque es el Eterno así, lo demanda. Cuando el Eterno iba a bajar en el Mot Sinaí a hablarles, está en Shemot 19, les pidió que se bañaran, que la bañaran sus vestiduras pero no caer en el arreglo exagerado pareciendo un arbolito de Navidad, por así decirlo. Y perdón la comparación. Entonces, hermana, ajot, perdón, si tú utilizas arreglo, tiene que ser un arreglo moderado, un arreglo moderado. No te arregles de más porque eso está en la palabra que no debe de ser así, un arreglo ostentoso no es conveniente porque eso es orgullo, es orgullo. Lo que he venido ministrando sobre las quejilots mesiánicas, una verdadera quejilá mesiánica se caracteriza porque hay kadoshim, gente santa. Entonces, con esas personas, con esos hermanos no tenemos ningún problema. El problema lo tenemos, es un decir, si tenemos problemas, con la gente que es orgullosa. hay gente que se jacta de saber mucho hebreo, pero tiene su ropa manchada porque es orgulloso. Entonces, utilizan el saber hebreo para sentirse más que los demás. Entonces, ya cayeron en el pecado de orgullo. Eso es muy feo. En el matrimonio, y ya ministré sobre el matrimonio, ocurre mucho ese pecado. ¿Quién es más que el otro? ¿Quién puede más que el otro? No, si es la pareja idónea la que te dio Yahshua, es eso, la pareja idónea, no tienes por qué estar jugando competencias. Porque siempre cuando la gente no conoce a Yahshua, hay un pecado de orgullo en el mismo matrimonio, a ver quién es más inteligente, a ver quién las puede más, si los dos trabajan, a ver quién gana más dinero, y entonces entra el orgullo. Y por ahí te puede tener agarrado Satanás. Orgullo entre los hijos, que si uno es morenito, que si otro es clarito, que si otro es más alto, que si otro es chaparrito, si el otro saca diez, si el otro saca cero, bueno, ya sacar cero no es nada, pues, pero es un decir. Entonces, entra el orgullo entre hermanos y a veces los padres son los responsables de que hay esos pleitos entre los mismos hijos, a ver quién es más inteligente, a ver quién le va mejor económicamente. Yo les voy a decir una cosa, cuando, yo aprendí esto desde hace muchos años, si lo he venido ministrando, donde hay unidad, hay unción. Anótalo, donde hay unidad, hay unción. Si hay unidad en la familia, el papá, la mamá y los hijos, porque es la familia, los familiares son aparte, la tía, la abuelita, el primo, etcétera, pero si la familia está en unidad, o sea que, todos son humildes, todos, sean humildes, entonces va a haber una unción especial en esa familia. Mientras uno sea orgulloso y el papá no lo ponga en su lugar, no le ministre bien la Torah, para que aprenda a ser humilde, entonces no va a haber una unción especial, no va a haber bendición de Hashem Yahweh, no va a haber progreso en lo espiritual, progreso en lo físico y progreso en lo económico, donde hay unidad, hay una unción especial. Repite conmigo, donde hay unidad, hay una unción especial. Vemos familias aquí, de los ajín, y no pongo nombres, no decimos nombres, pero hay familias que están unidas, muy unidas, papá, mamá e hijos, y en esa familia hay una unción especial, empiezan a ser usados y empiezan a prosperar en todo, porque tienen la Shejina de Yahweh, la presencia divina de Yahweh en sus vidas. Mientras no sea así, si el marido diciéndose creyente, diciéndose creyente, no que esté allá afuera, no, 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 viento fútbol, no, 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 que se diga creyente, pero es orgulloso, quiere ser más que su esposa, no hay una unción ahí, hay división, reina Satanás en esa familia. Si la esposa se cree más que el marido, diciéndose creyente, entonces no hay una unción especial y entonces se pierde en verdad la redundancia una y mil bendiciones. Por eso yo empecé a ministrar, que el orgullo roba muchas bendiciones. El Eterno te quiere bendecir, nos quiere bendecir, lo que nos pide es que seamos humildes. Vamos a Yohanan, a Juan 17, 21. Juan 17, 21. Yohanan 17, 21. El pecado de orgullo es el primer pecado, porque Satanás quiso ser como Elohim, quiso ser como Dios. Y de ahí surgen todos, todos los pecados, todos. Al haber abierto sus ojos en el tema que decíamos ayer, mis amados, fue por orgullo. si se dieron cuenta. Y entonces les dijo, Satanás le dijo a Eva, si comes de este árbol serás como Dios, como Elohim. Orgullo, rápido, es el primer pecado. Y entonces, ¿qué pensó Eva? Ah, entonces si como de este árbol seré como Elohim, seré como Dios, conoceré el bien y el mal, no moriré. Orgullo, es el primer pecado. Y es el pecado que más apesta, perdóname la expresión. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La traducción no es la más correcta, pero ahorita voy a administrar. Para que el mundo crea que tú me enviaste, es uno, Ejad. Ahorita lo acabamos de cantar al Eterno. Él es el Padre de la Eternidad, no vamos para allá, Isaías, 9, 6, Isaías 9, 6. Yashua es el Padre de la Eternidad, por lo tanto, es un solo Elohim, no hay tres, no hay Trinidad, ya lo hemos ministrado. Entonces, así como el Padre es uno, el Padre de la Eternidad, Yashua, Él nos está pidiendo que seamos uno, Ejad. No hay Trinidad, recuerda eso, eso ya lo hemos ministrado. Ahora, para los que les guste anotar, el orgullo es la médula de los pecados, es decir, es el centro de todos los pecados, todos los que tú me quieras comentar, mi amado hermano, mi amada hermana, todos los pecados, todos, tienen que ver con el orgullo. Si una persona es orgullosa, va a tener muchos problemas, no va a tener la presencia de Yahweh en su vida. Número dos, el orgullo es como el mal aliento. ¿Cómo es eso del mal aliento? Yo lo he ministrado mucho como doctor, como médico. El último que se da cuenta que tiene mal aliento es el que lo tiene, va a la redundancia. Y te puede estar hablando una persona, oiga, buenas tardes, qué sé qué, y tú ya quieres, cállate ya, o te volteas de lado, y respiras para otro lado porque tiene mal aliento, a lo mejor tiene una muela picada, está mal del hígado, etcétera. ¿Tiene mal aliento? Él no se da cuenta. En medicina se llama litosis. Cuando llegan los pacientes le decimos, oiga, ¿tiene mal aliento? Sí, doctor, sí, tiene usted mal aliento. Y la señora luego, sí, doctor, sí, sí. Entonces ya salió que tiene mal aliento, no se había dado cuenta. El orgulloso no se da cuenta que tiene orgullo. Él piensa que eso es su manera de caminar normal. Ya lo he ministrado, espero que no seas de ellos. Los que van en sus coches con la mano así son orgullosos. Yo las puedo todas, soy chipocles, como la calle me queda muy corta, háganse para allá, inútiles. ¿Sí me entiendes? Esos detallitos te das cuenta que la persona es orgullosa. Con eso, mi amado, te das cuenta. Entonces, el orgullo es como el mal aliento. Ahora, como número tres, hay que quitar el ídolo del yo. El ídolo del yo. Es que eso se maneja mucho en psicología, pero de una manera equivocada. En psicología se estudian cantidad de barbaridades. Perdónenme, los que son psicólogos acá, o si ustedes lo están escuchando por medio de este audio. El yo, el padre, el hijo. No me estoy refiriendo a la trinidad. Así se estudia en psicología. Son cosas que vamos a ver después. Entonces, a la mujer tú dijiste, yo ya quité mis imágenes, pero no has quitado la imagen de ti mismo, de ti misma. Perdóname la redundancia. Entonces, sigues siendo orgulloso. En los gimnasios hay cantidad de espejos para que la gente vea qué chula se ve o qué chulo se ve haciendo ejercicio. Entonces, los espejos son para ver y ya lo ministramos y viendo con un video que es para ver qué tan mal estamos. No es para orgullo. Además, es para arreglarnos y venir decentemente a la que gila, adorar al Eterno o presentarnos en nuestro trabajo limpiamente. Pero, en los gimnasios hay muchos espejos para que, hay un espejo aquí para que se vea de este lado. Hay otro espejo allá para que se vea cómo se vea. Ahí está el inútil haciendo qué increíble, qué engaño del diablo. El dueño del gimnasio está muerto de risa diciendo, estos me están pagando por ver sus tonteras. Créeme, lo que he platicado con dueños de gimnasios. Ahora, ¿cómo se define el orgullo? Es vanidad excesiva, ridícula. Anota eso completo. No vayas a anotar vanidad excesiva. No, no, no. Anota ridícula. Porque la persona cae en la ridiculez. La persona no se da cuenta que es orgulloso. Le tenemos que decir, bájate de la nube, papito. Bájate de la nube, mamita. Como que te estás inflando mucho. ¿Sí se entiende? El orgullo es un pecado muy feo, mis amados. Eso no lo quiere el eterno. Vamos a Ezequiel y Ezequiel. Ezequiel 28, verso 14. Por eso cayó Satanás. Entonces, todos los que tienen orgullo siguen a Satanás. El eterno trata con nosotros de una y mil formas para quitarnos el orgullo, amados. Una persona orgullosa no puede ser usado por Yahshua, va a ser usado por el diablo. Por eso, en la televisión cristiana, en la televisión cristiana, Satanás emplea muchos evangelistas y apóstoles cristianos que no sirven para nada, más que estar diciendo puras mentiras de Roma, pero porque son orgullosos, los ves en sus poses, los ves en sus cosas que hacen. En los seminarios cristianos les dicen cómo se tienen que parar para predicar. Oye, eso no se hace aquí. Se tiene que predicar, pero que el rojaco de ese Espíritu Santo sea el que nos ministre, no sea el hombre. Amén. Ezequiel 28, verso 14, dice, tú que ero bien grande protector, yo te puse en el santo monte de Eloquina y estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Eloquina y te arrojé de entre las piedras de fuego. oh querubín protector, se enalteció tu corazón, ahí está, orgullo, a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. ¿Por qué crees que tanta gente se corrige la nariz? si tienes una naricita de periquito, qué bueno, pero todos, no, yo quiero ir que ponga mi nariz respingadita, orgullo y gastan un dineral y ya hemos ministrado que se ponen todo todo artificial, todo en el cuerpo por orgullo, pero acaban con problemas de cáncer, si una de esas bolsas de silicón que les ponen a las mujeres para ser asentadera y no estoy cometiendo irreverencia o ser busto, a veces se han reventado esas bolsas que tienen silicón y han causado grandes problemas de cáncer, de fibrosis, que lo que tienen que hacer los cirujanos ginecobstetras es quitar totalmente la mamá, en eso acaba su orgullo, en eso acaba su orgullo, conocí mucha gente, he conocido mucha gente que va que le pongan inyecciones de silicón en las asentaderas para hacer asentadera y acaban sin asentaderas porque eso se fibrosa y se vuelven como ciruelas pasas, es increíble todo lo que hace la mujer o el hombre con tal de verse bien, cuando estamos viendo las noticias porque nosotros no vemos televisión mundana vemos como toda la gente acaba con ojos de chino por tanta restirada se ven mal se ven enfermos están llenos de demonios por orgullo no se aceptan vamos a Isaías 14 eso trae problemas muy graves para la salud estoy hablando en serio aunque parezca chusco es serio eso mis amados Isaías 14 verso 13 Isaías 14 verso 13 tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte entonces el cielo está en el norte sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al altísimo mas tú derribado eres hasta el seol a los lados del abismo ahora cuando se tiene éxito en la profesión que el eterno nos ha regalado o cuando se tiene éxito por así decirlo que la gloria solamente es para el eterno eso decir éxito es un decir cuando se tiene éxito en el ministerio que el eterno te ha regalado es cuando más cuidado tienes de tener de no caer en orgullo uff si los hermanos los ajín aquí dijeran hombre alabamos pero yo sé que no yo sé que no lo hacen y si lo hicieran los bajamos de la plataforma con toda autoridad como alabamos no hombre que maestra soy o que maestro soy no hombre nadie me gana dando clases a los nenes o que tú no hombre yo como recibo yo recibo bien a los hermanos o los ancianos no hombre yo predico mejor que el otro anciano el otro está chaparro yo si le si me entiendes en lo espiritual no estoy hablando de lo físico no yo si yo el orgullo cuidado mucho cuidado con el orgullo si se entendió entonces si tú tienes bendición de Hashem Yahweh en tu ministerio en tu carrera tienes que ser más humilde el enemigo ataca con la misma arma mira con la misma arma ataca como atacó a Eva a Jaba seréis como Elohim orgullo entonces el enemigo viene y te dicta cosas a la mente te empieza a poner cosas en la mente los ojos fueron abiertos por eso vemos los Zip Zip y entonces no vamos en pos de nuestros propios caminos para que no nos prostituyamos sino seguimos la Torah de Hashem Yahweh y Yahshua nos dice que seamos humildes todos todos recuerda el que menos sabe es el más orgulloso el que menos sabe es el más orgulloso porque quiere vuelvo a repetir el complejo de inferioridad tan grandote lo tiene que quiere aparentar lo que no es ahora si se acepta al enemigo se acepta su autoridad una persona orgullosa está aceptando la autoridad no de Yahshua sino de Satanás entonces va a vivir atado a Satanás las hermanas las hermanas que danzan los hermanos que danzan no yo danzo mejor que el otro yo doy mejores pasos que el otro mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado a mi se ve mejor el talit que al otro la otra como se le ve el parojet a mi se ve mejor más precioso orgullo es un pecado asqueroso ese hay que quitarse eso no aparentar lo que no es no aparentar lo que no es hablar con la voz que el eterno nos dio se escuchó hablar con la voz que el eterno nos dio porque si alguien habla oye por allá barujas no hombre si me entiendes porque no hace barujas o sea porque aparentar lo que no es que hable con la voz gangosa como la tiene pero que no caiga en orgullo me entiendes no si híjole que bárbaro como ora ese pero no tiene voz de pito si se entiende ¿cuántos hay acá? se les fue el gozo ¿verdad? tenemos que ser auténticos ¿amen? ahora los problemas familiares nacionales raciales las guerras las guerras los deportes todo es por orgullo a ver quién es mejor en el armamento por eso irán ahorita sus sus cohetes ¿no? sus misiles a ver fíjense ¿eh? cuántos misiles tengo órale entre Corea del Norte también ¿me entiendes? orgullo pecado de satanás todo es las guerras te digo por orgullo los problemas nacionales por orgullo los problemas raciales por orgullo los problemas en el matrimonio por orgullo los deportes por orgullo ¿cómo es posible que se agarren a trompadas por así decirlo? gente que le va a un equipo y a otro y todos una bola de borrachos hijos del diablo o sea es increíble cómo los tiene agarrados satanás orgullo cuidado mucho cuidado mucho cuidado mucho cuidado muchos dicen Yahshua me usa más orgullo eso lo he visto lo he visto ahora más ahorita administrando por internet oiga yo lo veo en la página de internet sí 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 gloria el eterno qué bueno que le guste oiga yo veo que está usted muy barbón sí sí gloria Yahshua oiga yo también soy judío qué bueno mi amado qué bueno qué quiere saber si me entiendes todo es orgullo envidia todo por qué por qué eso por qué se da eso orgullo qué bueno que vengas del pueblo judío eso te tiene que hacer más humilde porque el eterno se fijó en nosotros por ser el pueblo más pequeño eso dice la Torah aleluya pero siempre querer ser más que el otro es orgullo eso no debe de ser vamos a proverbios es que va involucrado también ya hablé sobre la envidia y entonces ve mezclando los dos temas envidia y orgullo y todo eso y vas a ver proverbios 6 verso 16 cuando lo tengan me dicen amen ay hermanos vemos cada cosa tremendo no aquí no somos racistas todos somos iguales bendito es Yahshua Hamashiach si eres chaparrito bajito morenito alto güerito con ojos verdes ojos azules a eso no le interesa el eterno él ve la intención de tu corazón amén proverbios 6 verso 16 al 19 seis cosas aborrece Yahweh y aún siete abomina su alma los ojos altivos véanme para acá no sé si me logren ver cómo alzaba la ceja María Félix si se ve no la estarás poniendo así vamos a ir revisando las cejas increíble eso lo aborrece el eterno nos dio risa pero lo aborrece el eterno eso lo aborrece el eterno alabado Yahshua Hamashiach seis cosas aborrece Yahweh y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente el corazón que maquina pensamientos iniquos los pies presurosos para correr al mal el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos entre ajím generalmente todas estas cosas las hace un orgulloso quiere meter discordia que te problemas vamos a proverbios 8 13 si ahorita al ratito después del no voy a administrar porque te voy a salir de madrugada pero al ratito llegas tú a ver véame tantito acá y llegas y es que de por si así soy entonces permíteme hacerte una pequeña cirugía ya cuando regrese vamos a cortar aquí lo que te sorte bajamos la ceja para que ya estés bien cuando se anotan este grupo 813 el orgullo el temor el temor de Yahweh es aborrecer el mal la soberbia y la arrogancia el mal camino y la boca perversa aborrezco amén a ver lea a todos el 13 es que no es una corrida de toros para que te pongas el talid así es que o te quita el orgulloso o te lo quita Yahweh amén el hecho de que usemos talid no es para presumir tenemos ser más humildes aleluya y no pavonearnos no nada 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 1525 de proverbios esto es muy importante todo es importante hay cosas que nos dan risa si lógico pero vamos proverbios 1525 Yahweh asolará la casa de los soberbios pero afirmará la heredad de la viuda entonces Yahweh asola la casa de los soberbios no los va a hacer prosperar ponen un negocio para abajo ponen otro negocio para abajo empieza a estudiar alguien no lo deja prosperar y no es el diablo es Yahweh por orgulloso quiere inflarse lo baja Yahweh hasta lo más bajo mira yo te ministré que antes de conocer a Yahshua Hamashiach nuestro Adom nuestro Señor yo era muy orgulloso yo reconozco eso porque a veces se vuelve se vuelve uno con el estudio y después yo entendí padre no sé nada y me siento la gran cosa entonces ya después empecé a estudiar en serio y se me quitó el orgulloso haz de cuenta que este papelito es Javier Palacio es el orio y entonces el Eterno no le gustaba como era yo y el Eterno me hizo así así me humilló la gloria es para el bendito eres Yahshua Hamashiach y ya lo he ministrado muchas veces pero si no lo has escuchado y me puso en una cama durante un mes ahí te quedas sin poder ver en una sola posición durante un mes tremendo estuvo esa prueba no, esa prueba no ese castigo ese varazo para que yo entendiera cuando yo me levanté de esa cama jamás volví a ser orgulloso humildad total el hecho de que yo te ministre fuerte no tiene nada que ver con el orgullo es por tu bien es por mi bien amén pero no busques eso no busques eso no busques que el Eterno te haga así no, no lo busques por favor no lo busques entonces eres en la sola la casa de los soberbios vamos al 16.5 ahí lo tienes abominaciones a Yahweh todo altivo de corazón ciertamente no quedará impune a ver todos yo me llevo mejor con el roe soy el consentido del roe para todo me jala el roe sí, porque quiero que dejes de ser un inútil quiero que seas útil por eso te jalo ¿sí se entendió? ¿cómo ves? eso se da sí, sí se da eso se da eso se da y no debe de ser no debe de ser 21.4 dejalo para que se te quite lo cabezón y seas humilde pero tú pensabas que era al revés ay, que desencanto ¿no? perdóname por la expresión 21.4 altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son a ver todos el cuatro vamos al 25 ahí mismo capítulo 25 verso 6 y 7 no te alabes delante del rey ni estés en lugar de los grandes porque mejor es que te diga sube acá y no seas humillado delante del príncipe a quien han mirado tus ojos eso tiene que ver con la parábola de Ashwa HaMashiach ahora el ojim a sola resiste al soberbio ahora pongan mucha atención el perfeccionista es orgulloso una el eterno nos está pidiendo que seamos perfectos sí vamos aprendiendo Torah vamos obedeciendo pero el que dice no es que yo hago las cosas pero impecables yo conozco arquitectos no te sientas yo conozco arquitectos que dicen no hombre mis planos son doctor pero lo mejor que bueno que bueno que sean lo mejor es tu obligación inútil si no se cae la casa entonces no 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 mis planos no tienen una manchita pero después el eterno los humilla los es decir permite que tengan una falla para que vean su realidad que no sirven para nada es una bola de inútiles eso se da en los médicos en los odontólogos en todas las profesiones en todos los trabajos seas plomero seas balconero seas albañil todo mira no nos hagáis dice Shaul Pablo nos hicieron las bardas a ver hermanos vamos a tener una faena sí 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 dale a pegar ladrillos a ver quién pega más rápido los ladrillos todo chueco oye no 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 quita eso lo estoy haciendo más rápido y a mí qué me importa está quedando chueco orgullo quería ganarle al otro para pegar más ladrillos qué tontera del diablo te das cuenta quién pegó ladrillos nadie pegó ladrillos esta barda la tuvimos que componer porque todo esto estaba no tenía barda esta barda la hizo un hombre X y no hombre no yo soy mejor sale a tabiquear la hizo chueca la tuvimos que componer un hermano de acá la tuvo que componer estaba chueca estaba para allá increíble no como habían quedado las plantitas hacia allá pero por orgulloso por querer pegar más ladrillos de lo que él realmente podía hacer orgullo cuidado vendes esquites no pienses que los haces muy ricos si los haces ricos pero hay gente que los puede hacer mejor no soy el mejor médico no soy el mejor roe tú no eres mejor tú no eres el mejor arquitecto no eres la mejor maestra no eres el mejor plomero no eres el mejor albañil hay mejores que nosotros aleluya alaba al eterno porque él vive eso lo vamos a ministrar ahorita y vas a ver que te vas a causar bendito es Yahshua Jamashia mira hermano lo último que muere en el ser humano es la soberbia ve los mausoleos en los panteones y eso ya quedó grabado este tema nada más que lo queremos subir a internet lo último que muere en el ser humano es la soberbia todavía no muere la persona y ya está haciendo su mausoleo su sepulcro para que quede muy bonito entonces lo ministraba yo en el tema pasado que todavía no muere y le dice oiga papá oiga papá como quiere que quede su o sea aquí ya es el papá más bueno así lo quiere usted papá así va a quedar viejo borracho y quiere que le digan que es el hombre más bueno si se entiende esto que estoy diciendo no es ridiculez ve al panteón te vas a reír ve al panteón para el papá más bueno no hombre fue un adulto era un borracho un pulquero un drogadicto para el papá más bueno el orgullo es lo último que muere en el ser humano ve los mausoleos nada más ve los mausoleos grandes en las en otros países digamos los podemos ver por televisión en los matrimonios decía yo quien tiene el mejor coche quien tiene la mejor casa quien tiene las mejor cortinas el problema entre los matrimonios por ejemplo en el matrimonio digamos si te hace una cosa a tu esposo le pones la ley del hielo no le hablas ocho días te crees la gran cosa o tu varón te hizo algo tu esposa no perdonas eso es pecado eso es orgullo ahora no le hablo a esta no le hablo a este que se amuele perdóname la expresión estoy siendo explícito orgullo ay la gran cosa no le vas a hablar ocho días se va a morir el otro porque no le hablas ocho días orgullo es un orgullo ridículo por eso decíamos que es ridículo ridículo mira ahorita que estamos teniendo la oportunidad de ministrar por internet es lo que yo te decía a la vez pasada cuando la envidia es que yo soy miembro de la asociación mesiánica israelita de la no sé qué de la no sé cuánto oye espera eso se parece como la iglesia de los santos de los últimos días o sea mucho mucho bla 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 cuántas ovejas tienes a quién estás ministrando qué estás haciendo eso es lo que interesa no los títulos proverbios 13 verso 10 quién lo tiene proverbios 13 verso 10 ciertamente la soberbia concebirá contienda más con los avisados está la sabiduría la soberbia el orgullo va a conceder va a dar contienda pero mira hermano un consejo te doy no no tengas pleito pues con los soberbios si una persona te dice mira es que yo soy esto yo soy esto qué bueno qué bueno qué bueno punto se acabó no te metes el eterno lo va a avergonzar como me avergonzó a mí me humilló para que ahora sí entendiera yo cuál es su camino bendito es Yahshua Hamashiach amén vamos a Jacobo Santiago 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 cuando lo tengas me dicen Sommeim porque donde hay celos y contención ahí hay perturbación y toda obra perversa ahora los celos ¿por qué son? por orgullo por orgullo vamos al 4.6 ahí lo tiene Santiago 4.6 pero él da mayor gracia por esto dice Elohim resiste a los soberbios y da gracia a los humildes entonces la puerta se abre las puertas se nos abren pero es Yahweh el que abre las puertas para que uno pueda trabajar mira lo importante es que tengamos gracia ante Elohim y gracia ante los hombres tú no le vas a caer bien al mundo eso olvídalo porque el mundo quiere seguir a Hasatán pero aquí como Mishpah como familia llevarnos bien que no haya orgullo nada de envidia nada de codicia eso ya lo hemos ministrado vamos a Matiyahu Mateo 5 Mateo 5 21 al 26 ¿quién tiene Mateo 5? 21 al 26 aleluya oíste que fue dicho a los antiguos no matarás y cualquiera que matara será culpable de juicio pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo o sea tonto quedará expuesto al infierno de fuego por lo tanto cuidado no podemos decirle a ningún hermano que es tonto al bojim si al hermano no al hugezem Yahweh por tanto si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel de cierto de cierto que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante ahora fíjense muy bien lo que voy a ministrar los más fuertes espiritualmente debemos de ayudar a los más débiles entonces siempre hay que reconocer lo que es entonces la humildad hermanos preciosos reconocer que siempre hay gente más preparada más grande que nosotros eso es la humildad reconocer que siempre va a haber gente más preparada más grande que nosotros eso es la humildad no es vestirte de guaraches y vestir con o de otra forma todo de garapos o harapos o una falsa humildad eso no 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 eso no es eso no es siempre reconocer que hay gente más preparada reconocer que hay gente que canta más bonito reconocer que hay gente que mueve mejor los aparatos de sonido reconocer que siempre va a haber mejores maestras reconocer que hay mejor mejores roes eso es cierto de que lo hay lo hay por eso lo hemos ministrado que no somos ni los únicos ni los mejores Barujasen Yahweh cuando entonces se entiende eso entonces la persona se vuelve humilde entonces los más fuertes espiritualmente debemos ir a los más débiles y ayudarlos así como Yahshua Hamashia lavó los pies de su shaliach de sus apóstoles él lavó los pies ahora yo voy a ponerme en una situación realista mira ningunos pies yo te lo voy a hablar como médico que caminan mucho y esto y el otro y trabajan huelen rico ningunos pies todos los días nos tenemos que bañar y poner talquito ¿se escuchó? ok entonces en la danza ya ah que rico pero una persona que no se ponga talco le huelen mal los pies entonces mira yo no le estoy faltando los respetos a los shaliach pero lo más lógico es que anduvieron trabajando en el sol etcétera etcétera y no olerían también esos pies y Yahshua los lavó él se humilló él es bueno él es el rey y si él hizo eso cuanto más nosotros ¿no ven? Baruga Shen Yahweh ahora vamos a Mateo 5 5 Matillajo 5 5 muy dichosos los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad los mansos los humildes los no orgullosos ahora no hay que irse al extremo ¿quién me está escuchando? no hay que irse al extremo de decir no soy nada no valgo nada no 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 porque entonces esa es una falsa humildad no soy nada mira yo he platicado con mucha gente yo soy el último de sus siervos de Yahshua no 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 seas payaso no seas payaso por dentro estás pensando que eres la gran cosa yo soy el más humilde soy el último de los siervos no es cierto es un payaso lo está diciendo por falsa humildad no está siendo honesto entonces anoten por favor no pensar que somos superiores a los demás esa es la humildad no pensar que somos superiores a los demás no pensar que somos superiores a los demás ceder los derechos ceder los derechos a otros Yahshua se rebajó dejó su trono y nosotros ¿qué? vamos a segunda de Corintios segunda de Corintios capítulo 10 que tienes los ojos bonitos que bueno que tienes las pestañas muy grandes que bueno que bueno pero no 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 utilizar eso para motivo de orgullo porque si no entonces hay gente que tiene las pestañas mucho mucho más grandes que ti hermana mucho más grandes que ti que tú segunda de Corintios capítulo 10 aleluya 10 versos 17 y 18 segunda de Corintios capítulo 10 versos 17 y 18 si lo tienen hermanos más el que se gloría gloríese en él a don porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino a aquel a quien el ojín alaba y eso es precisamente lo que es la unción si el eterno le place a alguien ungirlo es porque él quiere exaltar a ese ungido a través a través del ungido se va a exaltar el eterno pero él quiere exaltar a ese hombre a esa mujer no somos nosotros nadie para estorbar los planes del eterno en lo único que nos podemos gloriar dice la Tanaj y nos refiere ahí a Jeremías 9 24 es que conozcamos quien es Yahweh ahora vamos a Mateo y esta cita la hemos ministrado mucho Mateo 11 28 al 30 Mateo 11 28 al 30 cuando lo tengas me dice mi amado venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga aquí se estaba refiriendo a todos los mitbos los mandamientos que habían creado los hombres entonces llevar la Torah no es difícil pero llevar todos los mandamientos creados por los hombres es difícil es un yugo muy difícil entonces nosotros solamente debemos llevar la Torah nada más nada más si él nos está diciendo Yahshua Hamashia el rey de la gloria nos está diciendo que vamos a descansar si somos humildes entonces seamos humildes no aparentes lo que no eres yo no tengo que aparentar lo que no soy seamos realistas que seamos felices aleluya en muchas congregaciones cristianas lo que se utiliza es la competencia a ver quién está más delgado a ver quién es más alto a ver quién trae el mejor coche la mejor ropa eso crea infelicidad en una quejila mesiánica no se debe de ver eso por eso aquí todos somos iguales alabado es Yahshua Hamashia amén no vayas a hacer como dice Yahshua porque lo dice Yahshua hacer más largas tus filacterias para que crean que ah no por tener más largo los cipsil soy la gran cosa no somos nada mi amado no somos nada no le agregues nada tu talit tal cual tu talit catán tu talit gadol todo tal tal no le pongas más no trates de aparentar lo que no eres porque caes en la ridiculez y entonces viene la burla si se entiende y entonces no hermanos precios no hagamos eso no hagamos eso vamos a ver Lucas 14 Lucas 14 verso 7 Lucas 14 verso 7 al 11 Lucas 14 verso 7 al 11 observando como escogían los primeros asientos a la mesa refirió a los convidados una parábola diciéndoles cuando fueres convidado por alguno a bodas no te sientes en el primer lugar no sea que otro más distinguido te das cuenta siempre va a haber alguien más distinguido siempre que tú esté convidado por él y viniendo él que te convidó a ti perdón y a él te diga da lugar a este y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar más cuando fueres convidado ve y siéntate en el último lugar para que cuando venga el que te convidó te diga amigo sube más arriba entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será barujas en yashua jamashiah es así mira yo todavía no era creyente en yashua me refiero que no guardaba yo la tora pero yo había leído esto y entonces como doctor como médico los pacientes nos invitaban a cantidad de fiestas y yo le decía a mi esposa oye yo leí en la biblia que uno tiene que llegar y sentarse hasta el último pues no busquemos que nos vean si eso fue antes de ser creyente llegamos hasta el último lugar y ya me veía oye doctor que hace aquí no pues estamos conmigo no 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 pase a la mesa se cumple lo que dice yashua ahora cuanto más ya como hijos del eterno pero hay gente que quiere ser vista y se sienta en el primer lugar y entonces el eterno yashua dice que puede llegar alguien más distinguido siempre va a haber alguien arriba de nosotros siempre siempre y entonces que vergüenza dice yashua y te diga oye por favor abandona este lugar porque es para alguien más distinguido y entonces la persona se va a tener que retirar con vergüenza dice yashua entonces sentémonos siempre en el último lugar y ya si el dueño de la fiesta nos dice ven y siéntate aquí junto conmigo alabado yashua amén tenemos que hacerlo así tenemos que hacerlo así repite conmigo esta frase pero es una oración de fe padre amado Yahweh en el beshenadol de yashua ha amashia arranca de mí todo orgullo del que no me de cuenta yo renuncio al orgullo renuncio a la soberbia porque yo sé que tú aborreces eso padre entiendo que el no perdonar es orgullo entiendo que los celos y la envidia es orgullo yo quiero yo quiero tener un espíritu de sacrificio como tú bendito yashua y entonces se cumplirá lo que dices en la escritura en yohanan 7 38 que correrán ríos de agua viva padre eterno yo quiero vestirme de lino fino blanco y resplandeciente para las bodas del cordero para las bodas contigo gracias yashua ha amashia o me esa es la promesa de vestirnos de lino fino y no puede ser con manchas entonces la humildad es no sentirnos superiores a los demás si yashua dejó su trono nosotros que actitud vamos a tomar la falta de espíritu de sacrificio cuando un congregante dice no sirvo usted que sabe hacer no, no sirvo para nada es de no tiene un espíritu de sacrificio para servir a los demás entonces no puede ser un verdadero mesiánico el orgulloso pongan mucha atención ya voy terminando el orgulloso tiene un espíritu por así decirlo no enseñable no se deja enseñar cree que todo se lo sabe hay gente que dice yo todo me lo sé yo conozco gente así la gente que no perdona tiene amargura por lo tanto es orgulloso la gente no acepta sugerencias la gente dice que siempre tiene la razón no se deja enseñar tiene falta de gratitud cuando una persona no agradece nada es orgulloso tiene dureza de corazón y todo por su orgullo y eso lo va a llevar a muerte eterna voy a decir una enseñanza dos burritos iban entrando estaban platicando entraron a un pueblito y estaban platicando los dos burritos un burrito dijo al otro oye soy muy famoso como eres muy famoso burrito si fíjate que un día entré a una ciudad y todo mundo estaba poniendo sus talit para que yo pasara y todo mundo movía sus palmas tenían palmas en las manos y el otro burrito se empezó a reír y todos decían aleluya y yo iba pasando y el otro burro le dice pedazo de burro no te das cuenta que estaban alabando al mesías que llevabas que tremendo no ahora fíjate muy bien lo que se da en los púlpitos hay pedazos de burro si hay muchos pedazos de burro en serio que sienten que bueno miren abran la biblia acá y se acomodan y todo eso lo he visto tú lo has visto eso cae muy mal sabes por qué los hermanos ministran en el atril para que sean humildes en una revelación yashua me dijo que ministren en el atril primero y ya después los pones en el púlpito porque aquí teníamos que poner una plataforma para que los hermanos y no te sientas mal anciano pudieran alcanzar entonces varios hermanos tenían que sacar la plataforma porque pesa bastante y ponerla para que se subiera el hermano y yo no digo que sean orgullosos pero podían caer en el orgullo entonces decir no ponganme la podían no digo que cayeron en eso podían decir pónganme la plataforma órale órale ahora si alcanzo sale ahí les voy los podía haber agarrado satanás a los ancianos y hacerlos pedazos por eso a todos y no solamente los ancianos hay otros hermanos que ministran mejor en el atril si no alcanzan acá mejor acá y lo vamos a poner acá para que todos los vean la iglesia para que vean al que está ministrando pero esto podía haber causado muchos problemas y ya más de uno hubiera caído en orgullo y no me equivoco ¿quién está de acuerdo? es verdad eso es verdad eso entonces hermanos el orgullo es el peor pecado porque de ahí vienen las guerras los divorcios los problemas esto no te hablo soy más que tú todos 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 los problemas que tú quieras somos la mejor congregación cristiana dicen algunos nosotros no somos cristianos somos mesiánicos somos los mejores somos acá somos allá uff ya tenemos tantos edificios tanto eso todo eso a nivel mundial es orgullo y eso lo aborrece el eterno eso no lo quiere el eterno entonces que el eterno Hashem Yahweh dejes más bien que el eterno Hashem Yahweh ponga en tu corazón siempre ser humilde no trates de aparentar lo que no eres no no trato de aparentar lo que no soy si estamos de acuerdo entonces si salen unos lentes que todo el mundo se ve ahí raro los lentes cuadrados esos negros no vayas corriendo por ellos a ponértelos no trates de imitar a los demás sé original porque la gente que se pone esos lentes sea fea hay gente fea y se ve más fea o sea en lo espiritual y también en lo físico entonces para qué verse más feo de lo que ya está mejor que se quede como está si se entiende porque seamos honestos hay gente bella hay gente bonita como te imaginas al rey David uff tremendo baronzote no como sería Sara Rebeca Raquel gente hermosa siempre va a haber gente más hermosa que nosotros gente va a haber siempre va a haber gente arriba de nosotros siempre va a haber gente más usada por Yahshua más ungida entonces nosotros no somos nada pero no caer no soy nada no valgo nada ay que chulada ven vamos a consolar no el orgullo es un pecado horroroso por eso cuando entras a la oficina pastoral lo primero que se te dice renuncia al orgullo renuncia al orgullo seamos auténticos